A través del jefe del V Comando Militar Regional, Coronel Infantería DEM, Alberto Magno Domínguez Sánchez, el 12 de octubre de 2023, se reunió con representantes de empresas, cooperativas de café y productores, con el fin de coordinar la apertura del Plan de Protección y Seguridad a la cosecha cafetalera cicloproductivo 2023-2024, en el municipio de Nueva Guinea, región autónoma de la Costa Caribe Sur. Asimismo, a través del jefe del V Comando Militar Regional, Coronel Infantería DEM, Fabio de Jesús Celaya Reyes, el 15 y 16 de octubre de 2023, se reunió con productores cafetaleros y comerciantes, con el fin de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, en particular del Plan de Protección y Seguridad a la cosecha cafetalera cicloproductivo 2023-2024, en los municipios de San Fernando, Departamento de Nueva Segovia y de San Juan de Río Coco, Departamento de Madrid. Nosotros como cafetaleros estamos conscientes y al mismo tiempo bastante seguros cuando miramos al ejército que patrulla, ¿verdad? Porque el ejército nos ha venido a dar una gran ayuda. Para nosotros los cafetaleros es una gran ventaja, digamos, y una gran bendición de que el ejército patrulle las zonas cafetaleras, porque ahí está la seguridad de cada uno de nosotros los cafetaleros. Estamos viendo que el trabajo del ejército ha sido preciso y conciso en las comunidades, en los patrullajes, en el control del medio ambiente. Gracias a Dios la zona ha estado bien, hemos estado, no hemos habido secuestrados, no han habido lobos con fuerza porque el ejército tiene bien controlado, ¿verdad?